Bien, una vez dicho esto, diré que para mí los principios básicos que deben de guiar el Estado constitucional son, como he dicho, igualdad, libertad y seguridad vital. Igualdad. Hace 250 años, 56 personas reunidas en Filadelfia hicieron una declaración de principio soportada en una profunda convicción. Bien, todas las personas nacen iguales. 125 años más tarde, un puñado de mineros de Vizcaya, liderados por Facundo Pérez Agua, el fundador del Partido Socialista de Euskadi, bajaron de los montes de la Arboleda e iniciaron una marcha a pie hasta Bilbao para luchar contra la explotación. Empezaron un puñado. Al llegar a Bilbao eran más de 10.000. 10.000 personas que vivían en condiciones miserables, que por primera vez se hicieron visibles ante el resto de la sociedad y que levantaron la voz para decir que querían tener una vida digna. Los 56 representantes de Filadelfia plantearon la igualdad formal de todas las personas, los mismos derechos, el mismo trato ante la ley. Los mineros de Pérez Agua plantearon la igualdad social, añadiendo una cuestión nueva. No existe dignidad si no se dan las condiciones materiales mínimas para sustentarla. Es decir, si las condiciones materiales ponen a la persona en situación de servidumbre, la igualdad, la libertad, la dignidad desaparecen, porque se está sometido a la tiranía de la necesidad. Por eso, los socialistas reconocemos la diversidad, la diferencia, la pluralidad, pero lo que queremos es que todas las personas tengan las mismas opciones, las mismas posibilidades. Y a eso le llamamos igualdad de oportunidades. Y en ellas se integran la garantía de igualdad formal ante la ley, la defensa de la dignidad humana y las condiciones materiales para que la libertad de elección personal sea posible, fuera, como digo, de la tiranía de la necesidad. Y tiene que ser el Estado, el Estado de los ciudadanos y de las ciudadanas, no la caridad privada, quien ofrezca los medios materiales suficientes a todos para garantizar que en la carrera de la vida todos concurrimos en las mismas condiciones. Por lo tanto, igualdad.